Música A ver donde vamos a ir al monumento al pescador, a ver que hay Al monumento al pescador De Lola Beltrán al monumento al pescador Observaciones, pues el eclipse y el ambiente principalmente estuvo muy bien aquí en Lola Pues los que no pudieron venir pues ni modo, pero los esperamos para carnaval, a ver que rollo Pero estuvo chido, muy bien, estoy conforme de haber venido Ahora continuamos a ver viendo a la gente A ver que rollo Ahí tenemos el hotel que está abandonado Completamente abandonado ese hotel Ya tiene muchos años ya Desde los ochenta y tantos que está abandonado Ahí está el casino Aquí caminando en el malecón de Mazatlán, Sinaloa Aquí hay un hotel que está abandonado de la playa de mazatlán vamos a seguirle al monumento al pescador a ver hasta donde llegamos te juro que también estamos en youtube como rocopiris rocopiris casi el la página es infantil mayormente pero ponemos de todo pero mayormente es infantil ahí me pueden ver ustedes en rocopiris youtube ahí se antojan unas cervezas y 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